Conozcamos la Constitución, un espacio en donde podremos conocer un poco sobre la carta magna que rige a nuestro país. Este día conoceremos más sobre el artículo 37. ¿Cuáles son las funciones del Estado ante el empleo? El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado y no se considera artículo de comercio. El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador manual o intelectual y para asegurar a él o a su familia las condiciones económicas de una existencia digna. De igual forma promoverá el trabajo y empleo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas, mentales o sociales. Para seguir conociendo más sobre la carta magna, te invitamos a estar pendiente en nuestras redes sociales y de este espacio ¡Conozcamos la Constitución! Corte Suprema de Justicia